Nos encontramos en la localidad de Paine, en el Estadio Ferroviario de Paine, donde hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y donde Paine rinde homenaje a sus 70 mártires asesinados en la provincia. En estos momentos estamos en el estadio a minutos de llegada de los artistas, entre ellos Sol y Lluvia, Francisco Villa, Pancho Leber y otros.